hola hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo omar mendes saludándolos nuevamente y en esta ocasión en un escenario diferente al de costumbre pues ahora estoy aquí en el río de carasucia en san francisco menéndez en la calle que conduce hasta el irayol los lirios y todos esos caserillos aledaños a estos mencionados y pues amigos el motivo de estar acá es para mostrarles acá justamente lo que ya están viendo en las imágenes alguna persona intentó cruzar el río y pues lamentablemente está así la situación al parecer al momento que intentamos cruzarlo el río estaba abajo de agua y justamente ahí les agarró una pequeña crecida como ustedes pueden estar viendo a tal manera que embrocó lo que es el carro o el camión este aquí muchas personas ya se hicieron presentes al lugar están pues brindando ayuda de alguna forma para ver cómo poder rescatar el camión de este lugar este la verdad amigos este por muy significante que se vean algunos lugares creo que de tener un poco de de conciencia un poco de respeto también y pues ahí para evitar lo sucedido en este caso aparecer este camión se conducía a repartir algún tipo de producto ya que se maneja que es de esos comerciantes que reparten algún producto y pues aquí lo atrapó a esta pequeña crecida en el río de carasucia como les digo de la calle que conduce hasta el irayol este los lirios y todos esos aledaños y pues ahí pueden ver ustedes cómo están las personas amarrando ahorita para ver si se puede principalmente desembrocar y luego van a jalarlo creo yo con otros carros para ver si se puede sacar ese camión de ahí del lugar donde está ahorita es bastante lamentable estas situaciones pero también falta de conocimiento ya que cualquier cosa similar puede pasar en estas ocasiones ahorita en invierno recuerden que está lloviendo demasiado entonces en cualquier momento se puede venir una crecida de río así como en esta ocasión y imagínense que ahora mismo la crecida no está tan fuerte como como lo suele estar a veces a veces el quizás el triple de cómo está la crecida ahorita mismo imagínense y pues ahí están intentando recuperar el camión a ver si funciona ahorita la maniobra ya es de tarde decidido llevarle este vídeo amigos y a la misma vez pedirle el comentario que lo que ustedes piensan de de todo esto de lo que está pasando ustedes cruzarían un río ahí con su vehículo hágalo saber ahí en los comentarios y bueno pues lo único amigos que esta situación no pasan todos los días siempre se le tiene que ocurrir a alguien hacer este tipo de eventos y pues ahí está el camión volcado ahorita tratando de ver si se puede sacar haciendo las maniobras correspondientes ahí amarrándolo con lazos para ver si se puede pegar un pequeño jalón y ayudarlo a desembrocarlo para luego poder retirarlo como les digo no son cosas que pasan todos los días pero a alguien se le tiene que ocurrir de vez en cuando así que ahí está el vídeo llevándoselo a ustedes explicándoles que lo que ha pasado aquí la crecida del río de cara sucia y pues amigos así está la situación a alguien se le ocurrió nuevamente poder cruzar este río y de repente fue sorprendido por la crecida recuerden que hace un par de meses yo les estuve mostrando otro vídeo similar a este pero fue en la bucana de garita palmera donde una persona también intentó cruzarse la bucana así con el carro en ese entonces fue un Land Cruiser y pues terminó soterrado prácticamente o tragado por el mar ese fue un momento que pues creo que pues creo que ninguna persona desearía vivirlo ya que principalmente corre el peligro de bueno de que le pase algo a usted como persona y la otra que el vehículo quede totalmente soterrado ahí en el mar y bueno amigos hemos regresado y miren en el momento exacto que le iban a dar vuelta pues me ha caído una llamada en este lugar y pues no les pude grabar en el momento que lograron darle vuelta ya al camión pero vean ahí ya está ahí pues a punto las personas de poderlo sacar no sé qué problema hay ahorita creo que van a tratar de ir dando dirección y pues así es amigos así es como está pues en este momento esta situación de alguien intentó cruzar el río como le estaba mencionando y pues lastimosamente quedó así atrapado por una pequeña crecida que se vino en ese momento así que amigos pues yo creo que ahí el consejo es de no intentar cruzar un río por muy insignificante que se vea porque le puede pasar algo similar como en este caso imagínense tienen que bueno hay muchas pérdidas este porque yo sé que no es bastante o sea no es barato poder lavar un vehículo o lavar cualquier máquina que sea tragado por el agua como en esta ocasión aquí en el río el río de cara sucia y yendo para los lirios el irayol y todos esos cantones ocasiones serios aledaños como lo estaba mencionando así que ahí comenten ustedes que lo que piensan acerca de tan grandiosa idea de estas personas de intentar cruzar el río en en este camión a ver qué es lo que pasa al final si logran sacarlo ok pero el momento pues ya lograron dar vuelta que era era lo principal por el momento y a pensar ahorita cómo balarlo entre todos se le va a echar la lucha y pues ahí con la ayuda de unos carros también pues a ver si se puede lograr así que les invito a que comenten compartan este vídeo de su criterio que lo que piensan acerca de de esto que yo les vine a hablar en este día de este de esta grandiosa idea de intentar cruzar un río y pues justamente en ese momento bajo una pequeña crecida como la que están viendo y también pues no se sabe si vaya a aumentar el caudal del agua ya que pues las crecidas empiezan así de repente se van llenando más y más a veces cuando llueve demasiado fuerte en las zonas altas estos ríos como les digo son el triple de ahora como está de crecida no 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 bueno pues amigos ahorita ya están limpiando la zona quitando la piedra más grande para ayudar un poco que no va a quedar atorado el camión a la hora de irlo jalando y pues así que le invito a que compartan de su like su comentario de lo que piensan acerca de esta situación que ahora mismo se vivió en el río de cara sucia que este camión queda atrapado por una crecida del río el momento que él iba pasando por ahí